desde donde vení desde barcelona hola espera tenemos más exploradores esperad por ahí porque voy a preguntar esta familia y ahora voy con vosotros espera un momento antes que nada de dónde me ha dicho que venís barcelona desde barcelona para que se sepa en la tele qué fecha es hoy hoy pues 14 14 de agosto de qué año del 12 del 2012 o sea que habéis viajado pues que la máquina del tiempo es viajado en el tiempo hasta el mismo día 14 de agosto pero de 1632 que tal ha ido el viaje en el tiempo muy bien muy rápido muy rápido verdad que que maravilla que tecnologías verdad habéis venido antes a la isla mágica a pasar mil aventuras la primera vez que venís no con muchas expectativas verdad bueno y qué tal que tiene que usted que decir aquí grabando para la familia un poquito de las islas mágicas de sevilla que es muy bonita bueno pues decimos adiós no impetuosamente no adiós adiós exploradores desde barcelona muchas gracias que lo paséis muy bien simplemente adiós adiós me yo me 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 me